No sé de poesía, ni de filosofía Solo sé de tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer para no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer para no quererte Las ganas que yo tengo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!